Ahora vamos a tratar el concepto de argumentación a contrario, también conocido como contrario senso. El problema está básicamente en su justificación, su racionalidad. En la teoría y en la doctrina podemos encontrar diversas definiciones, pero quizás a nuestro juicio la más lograda es la del filósofo peruano Francisco Miracizada Cantuarias, que en su libro Ratio Interpretandi señala que el razonamiento a contrario tendría la forma de una deducción transilogística, que no es más que una aplicación de la lógica clásica al derecho. Si nosotros entendemos de una manera bastante tradicional la norma como la relación entre supuesto de hecho y consecuencia, lo que está diciendo, o lo que nos propone Francisco Miracizada, es que para aplicar un razonamiento a contrario sobre una norma, el supuesto de hecho y la consecuencia deben estar en una relación de equivalencia, es decir, que el valor de verdad de ambas debe ser el mismo. En otras palabras, en lógica sabemos que por equivalencia la relación de esta implica que si el supuesto de hecho es falso, entonces la consecuencia también lo es, viceversa, si el supuesto de hecho es verdadero, entonces también la consecuencia lo es. Solo en ese caso nos permitiría, digamos, justificar un razonamiento a contrario. Esto realmente constituye un gran avance incluso por encima de autores tan conocidos como Robert Alexi. Por ejemplo, si para casarse debo cumplir los requisitos X, Y y Z, entonces solo si se verifican los requisitos, entonces es verdad que me está permitido casarse y viceversa. Solo si me está permitido casarse es que se verifiquen los requisitos X, Y y Z. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!